Buenos días Lucía, aquí estoy otra vez en el Club de Regatas, ya sabes que este sitio es muy acogedor y como hay mucho silencio y se está muy bien, pues desde aquí se puede decir todo lo que uno tiene preparado perfectamente bien. Pues hoy te voy a hablar de algunas cosas. Lo primero decirte que esta tarde en el Conservatorio Jesús de Monasterio va a haber muchísimas cosas, porque esta tarde tenemos en el Conservatorio Jesús de Monasterio a las 20.15 una audición de clarinete, una audición de oboe y una audición del departamento de tecla. Tres audiciones a la vez. ¿Y cómo es posible tres audiciones a la vez? Pues porque este es un conservatorio en el cual hay un aula de usos múltiples, hay una salita con un escenario magnífico y no es una salita, es una sala muy importante y que tiene un aforo de bastantes personas. Entonces, bueno, pues tenemos tres espectáculos a la vez. Se puede elegir clarinete oboe o tecla. Mañana 25, tenemos un recital de fin de estudios a las 19.30. El 27, una audición de la sección de Santoña. Yo no sé si las personas saben o tú misma sabes que este Conservatorio Jesús de Monasterio tiene varias sedes. Tiene una sede en Torre, tiene sedes en Torre la Vega, tiene sede en Santoña, en Laredo, en fin, tiene en creo que en San Vicente de la Barquera, tiene distintas escuelas que funcionan adscritas al conservatorio. Entonces, es muy interesante porque todos esos niños que estudian en otros conservatorios, pues una vez al año o dos veces al año comparten con los que estudian en la ciudad de Santander y hacen sus espectáculos. Y el día 27, pues también vamos a tener esa audición de la sección de Santoña a las 19.30. El 28, un concierto de clave a los que les gustan los instrumentos antiguos a las 20 horas. El 29, concierto de fin de curso. Y el 30, tendremos lo que es la sección de Laredo a las 19.30 y un concierto de trompeta a las 20.15. Como ves, completísimo la Semana del Jesús de Monasterio. La Semana de la Taulfo Argenta no va a ser menos. En la Semana de la Taulfo Argenta tenemos el departamento de cuerda el día 24, el de canto el 28, un recital de arpa a cargo de Jimena Eisele Farag el día 29, y el concierto de fin de curso el jueves 30 en el Palacio de Festivales. Tú sabes que estamos trabajando todos estos meses con la anticipación de los espectáculos que va a haber en el Festival Internacional de Santander. Y hoy te voy a hablar de la Orquesta de Cadaqués. Cadaqués, Gerona. Esta orquesta fue fundada en 1988 y ha trabajado bajo la batuta de grandes directores como son Neville Mariner, Philip Entremont, Vladimir Askenazi. Desde 1997, Gianandrea Noceda, que es el director que nos va a visitar este año en el Festival, es su director principal. Y Jaime Martín, desde 2011, es el director titular. Debemos decir que Jaime Martín es también el director artístico del Festival Internacional de Santander. Según Neville Mariner, comentaba en la última gira que hizo con esta orquesta en 2016, le dedicó unas palabras que a mí me gustaron mucho. Dice, colaborar con la Orquesta de Cadaqués siempre me ha hecho muy feliz. Tienen un punto de peligro incontrolado, de fuego incontrolado, muy latino, que es precisamente lo que me gusta de ellos. ¿Qué pasa en la Orquesta de Cadaqués? En la Orquesta de Cadaqués hay solistas muy conocidos y entre sus proyectos más especiales está la creación del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de Cadaqués, ese es el nombre que tiene, que en 1992 se fundó y en 2017 ha celebrado su duodécima edición. Esta es una orquesta de tamaño medio, cuenta con unos 40 profesores, de los cuales 24 pertenecen a la sección de cuerda. Para que este formato orquestal funcione, tiene que haber mucho virtuosismo en los atriles. Y así es, todos los profesores de esta orquesta son no solamente trabajadores de la orquesta, sino destacan todos, cada uno de ellos, como solistas. Esto hace que el conjunto tenga una calidad insuperable. Y a pesar de ser una orquesta media, porque no es una gran orquesta de estas que tienen 100, ciento y pico de profesores, pero es una orquesta muy bien ensamblada y que funciona de maravilla. Siempre está implicada en proyectos pedagógicos con orquestas de jóvenes. Y en este día del Palacio de Festivales, en este festival, van a acompañar a Pierre Laurent Aymard, que es un pianista que estudió en el Conservatorio Nacional de Lyon, en Francia, y fue premio en música de cámara del Conservatorio de París. Es ganador del primer premio en la competición internacional Oliver Messiaen y su repertorio, aunque está orientado a la música contemporánea, él nos va a ofrecer el concierto número 25 en do menor, que es uno de los 12 grandes conciertos para piano que escribió Wolfgang Abadeus Mozart en Viena entre 1784 y 1786. Es uno de los conciertos largos que escribió Mozart, porque este concierto, casi todos los conciertos de Mozart son mucho más cortos, pero este es de los largos, dura 33 minutos. Está estructurado en tres movimientos, que son alegro maestoso, andante y alegreto. Hombre, el primer movimiento, esto de alegro maestoso, pues según lo maestoso que lo quiera hacer el director, esto puede durar más o puede durar menos, pero está claro que sí, aproximadamente en casi todas las grabaciones, dura unos 33 minutos este concierto. En la orquesta de Mozart para este concierto faltan clarinetes, no hay muchos clarinetes, no hay clarinetes, pero sin embargo se incluyen trompetas y timbales que dan un colorido muy bonito a este concierto. Yo os aconsejo a todos que lo escuchéis antes de ir al teatro, porque siempre cuando uno escucha, que para eso es para lo que sirven las grabaciones, las grabaciones no son para sustituir el concierto en directo, señores, hay que ir al concierto en directo, porque hay que mantener a los artistas, pero las grabaciones sí que son para prepararnos y saber lo que vamos a escuchar, para darnos un punto de vista diferente y para volvernos un poquito más selectivos a la hora de juzgar lo que hacen los intérpretes en el escenario. Los instrumentos de viento son muy usados en este concierto, en el segundo movimiento, sobre todo el segundo movimiento es una forma de sonata, y el tercero es un rondó sonata o sonata rondó, como le quieran llamar, que se inicia en un tema de la ópera y domeneo del propio Mozart. Entonces nos encontramos con un concierto preciosísimo, al que yo les recomiendo que acudan. La otra parte de este concierto estará formada por una obra que se llama Pulchinela o Polichinela, es un ballet de Igor Stravinsky, basado en una obra de teatro del siglo XVIII y en torno al personaje Pulchinela, originario de la comedia del arte. Esta obra, este ballet, se estrenó en París el 15 de mayo de 1920, dirigido por Ernest Ansermet. El bailarín Leonidas Massine creó el libreto y la coreografía y Pablo Picasso diseñó los trajes y la escenografía para la puesta en escena allí en 1920 de este ballet. El ballet se desarrolla en un solo acto y está escrito para una orquesta moderna de cámara que un soprano, tenor y barítono, tres solistas, porque en este ballet, lo cual era muy usado en el siglo XIX, también los ballets llevaban no solamente lo que era la parte de ballet, como ahora acostumbramos cuando vamos a ver ballet, nos parece que solo es ballet. Entonces hay muchos ballets que en el siglo XIX y principios del XX tienen unas partes donde hay gente que canta, o sea que hay solistas de canto y hay muchas otras cosas. Entonces, este ballet está estructurado en 21 movimientos, que no os los voy a leer todos porque son larguísimos. Podéis buscar muchísima información y también tenéis música en YouTube, podéis entrar y podéis escuchar la música de este ballet. De este ballet se derivan suites orquestales que no tienen partes cantadas y se deriva también la suite italien. Varias obras, el propio Stravinsky hizo varias obras sobre su propia música y este ballet tiene una importancia muy grande porque es la entrada de Stravinsky en el estilo neoclásico. Yo creo que os va a gustar muchísimo cualquiera de las suites que podáis escuchar y también así vais preparados. En el caso del Palacio de Festivales vamos a ver la música y va a estar tocada por la orquesta de Cadaqués con tres solistas, de los cuales ya os iremos hablando de cada uno de ellos en próximos programas porque el tiempo no nos da hoy para contaros todo lo de estos tres solistas de los cuales os hablaremos. No se lo pierdan y sobre todo escuchen y prepárense para acudir con elementos de juicios a este programa que nos ofrecerá la orquesta de Cadaqués con su director, Noceda, que es su director principal. Muchas gracias y el próximo viernes más y mejor, Lucía.